Así, se dio apertura el gran esfuerzo de la Alcaldía de Florida Blanca y de la mano con el Ecoparque del Santísimo, la descentralización de la Feria de las Universidades, de llevar además a los estudiantes al cerro para que tuvieran acceso al teleférico y pudieran disfrutar de un hito del desarrollo turístico de Florida Blanca y de Santander. Eso encaja perfectamente en lo que es la cátedra florideña, aprender a conocer, aprender a amar, aprender a reconocer todo lo que tenemos en nuestra Florida Blanca. Más de 1.600 estudiantes de las instituciones públicas conocieron la oferta educativa, tecnológica y profesional, brindada por 30 instituciones de educación superior de Santander y Colombia, con el fin de apoyar el proceso de elección de sus estudios posgrado que definen su futuro profesional. Me ha llamado la atención medicina, también me ha llamado la atención lo que es más que todo comercio y contabilidad y pues ya sé más o menos en cuál universidad podría estudiarla. Es muy importante para nosotros los estudiantes ya que nos dan una oportunidad de venir a cada uno de estos estanes a preguntar sobre las carreras que de pronto nos interesan, las carreras que de pronto creemos en un futuro. El alcalde Héctor Mantilla los acompañó también en el recorrido y recalcó su misión en que se desconectaran de la rutina y encontraran la mejor oferta. Queremos que nuestros muchachos día a día se formen y que no se queden sin estudiar. Las carreras complementarias, las carreras técnicas, carreras profesionales, aviación, los servicios con la fuerza pública, son bastante importantes para que ellos puedan tomar una decisión certera y sean los grandes profesionales de éxito y marquen huella en la historia de nuestro municipio, de nuestro departamento y de nuestro país. El objetivo de lograr que Florida Blanca sea la más educada se está cumpliendo gracias a los programas que el mandatario viene liderando para el beneficio de la comunidad educativa. Presentamos un agradecimiento al señor alcalde por ese compromiso y por esa solidaridad con la educación en Florida Blanca. Es como un ejemplo a seguir de que sí se pueden cumplir los sueños, siempre esforzándonos y siendo muy humildes en el trabajo, teniendo siempre lo que él recalcó, la convicción para seguir trabajando y alcanzar todos esos sueños que tenemos adentro de nuestros corazones. Los jóvenes de hoy en día debemos perseguir los sueños para seguir saliendo adelante. Como él, un joven de 22 años y siendo alcalde, nos deja un ejemplo a seguir a nosotros. El alcalde Tormantilla le apuesta por una Florida Blanca líder en generación de talento, por una ciudad formada y competitiva en el ámbito nacional y esa es la mayor garantía para el futuro.